Bienvenidos a una nueva revisión. Los Seiko 5 son una gama de relojes casi inagotable, con miles de modelos a elegir. Hoy os presento un 5 Sport que muy pocos conocen, el Baby Monster. Este reloj es cada vez más difícil de encontrar. De él hay dos variantes, esta es la más nueva lanzada en el año 2014 y para mí la mejor conseguida. Como su nombre indica en su diseño se han inspirado en el Seiko Monster original de primera edición. El dial es en un color blanco hielo en unos sutiles rayos de sol, juega bien con la luz. El logo Seiko es metálico y está aplicado al igual que el escudo con el 5. Para mí este logo es mucho más atractivo que el actual. Vemos la ventana enmarcada a las 3 con el día de la semana y fecha. Aquí vemos que tiene impresas en llamativo rojo las letras Sport. Los índices son rectangulares aplicados. Además tiene alrededor un anillo que rodea el dial y sirve como embellecedor. Tenemos las mismas manecillas que en el Monster original. En color negro, tipo flecha o a la delta, la horaria. Y tipo espada o daga, la minutera. La secundera es muy original en color azul con lumen en la flecha. El bisel es de 120 saltos con un accionamiento hiper suave y placentero. No sé si será también de muelle helicoidal y bola como en el primer Monster, pero se siente de un accionamiento muy fino. Lo malo es la holgura algo excesiva. Este bisel es de una clara inspiración al Monster original. Tiene 12 cortes mecanizados muy profundos. Está cepillado en la parte superior donde tiene grabada en bajo relieve una escala de 60 minutos pintado en azul hasta el minuto 20 y en negro el resto. En los laterales tenemos un biselado pulido que cambia un cepillado y el interior de estos cortes son pulidos. La caja tiene unas formas muy particulares con muchos cortes y dobles alturas. Se siente fuerte y es algo pesada. El bisel se integra muy bien pasando por medio de las asas como en el Monster original. Es totalmente pulida a su alrededor con unos cepillados verticales en la zona superior de las asas y pulido en la parte inferior de estas. En el lado de la corona vemos más cortes y rebajes con cierta profundidad. El guarda corona es bastante prominente dejando la corona bien protegida. La corona tiene un dentado magníficamente mecanizado en pequeñas pirámides y está pulida en el centro. El cristal es harla es plano que facilita la lectura sin dar apenas reflejos. El brazalete es también una clara inspiración al del Monster con esos eslabones tipo H muy bien cepillados y con un pulido en la parte macho del eslabón. Los pasadores son tipo simple y no tiene demasiadas holguras. El brocha es el típico de Seiko de chapa prensada cepillado y pulido con doble cierre. La tapa trasera es una tapa de exhibición roscada con un cristal mineral y pulida a su alrededor. Casi todas las características están impresas en negro como vemos en el cristal y un grabado que nos indica el año de fabricación en la parte pulida. El lumen es de muy buena calidad si bien dura menos que en los prospects es porque la cantidad aplicada es menor. Para este reloj es un lumen perfecto. En cuanto a la precisión tenemos un calibre 4R36. En cuanto a la precisión tenemos un calibre 4R36. Un calibre de gama baja con parada de segundero que nos ofrece una exactitud buena. No esperemos grandes cifras pero tampoco de fases muy pronunciados. La amplitud es baja cae un poco en corona hacia abajo algo habitual en el 4R de Seiko. Como vemos adelanta muy poco en ambas posiciones esto quiere decir que lo ajustaron en fábrica. Lo positivo de este reloj es su gran calidad para el precio. Se nota muy bien construido con materiales duraderos que nos van a durar y resistir el paso del tiempo. Y por supuesto la personalidad, es un reloj que de personalidad va muy sobrado. Lo negativo diría que es la excesiva holgura del bisel y el tamaño algo exagerado. A pesar de apodarse baby monster es de un tamaño ligeramente mayor que el monster original. En conclusión este Seiko 5 Sport es cada vez más difícil de conseguir, una rareza dentro de Seiko y que no debe faltar en una buena colección. Si lo ve, no lo dejes escapar. Música Casi 1 Música 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 Gracias por ver el video.